Hola, ¿qué tal? Buen día. Mariana, tengo entendido que algunas músicas de la Filarmónica han decidido no tocar esta noche. Quería a ver si nos puede contar por qué. Bueno, el motivo por el cual hemos pedido no participar es porque las letras, no la música, sino las letras de las canciones de los palmeras tienen muchas palabras que cosifican a la mujer, que es justamente lo que queremos que se deje de hacer. Entonces, no nos parece como organismo oficial ser parte de esto. Ajá. Y, a ver, tengo solo dos preguntas porque tenemos poquito tiempo. ¿Ustedes pidieron que se cambie el repertorio y les dijeron que no? Bueno, claro, es entendible. Sí, sí, lo pedimos. Por lo menos pidimos cambiar alguna de las canciones donde tienen este tipo de letras y palabras bastante textuales. Mariana, ¿cuántas mujeres son las que no participan y cómo afecta eso al funcionamiento de la Filarmónica esta noche? No estoy segura de un número exacto, pero seremos más o menos unas 15 mujeres las que no participamos. Ajá. Se dio libre elección a quien quiera participar, a las mujeres que quisieran participar y a las que no, según lo que cada una sienta. Y, bueno, sí, no afecta tanto musicalmente. Hay muchas partes que son dobladas, entonces no afecta tanto. Y algunas otras personas sí sé que han contratado a otras personas, a hombres que quisieran tocar. Que quisieran tocar. Mariana, ¿revisaron las letras también de Ciro antes de tocar en la fiesta de la cosecha? No, no hizo falta porque las escuchamos en los ensayos y no son letras que cosifiquen. Bien. Ustedes, como mujeres de la Filarmónica, ¿piden las traducciones, por ejemplo, cuando interpretan obras en idioma extranjero para saber de qué trata la letra o si tienen mensajes justificantes para la mujer? No, 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 no. Pero también creemos que son cosas muy distintas en contextos totalmente distintos y escritos en distintos momentos. No podemos hablar de una ópera porque una ópera que fue escrita hace 100 años atrás, donde hay tragedias generalmente. No, no queremos poner todo en la misma voz. Bombón Asesino tiene unos cuantos años también, también es de otro contexto, ¿no? Sí, sí, pero es en nuestro propio idioma, con las personas que lo crearon en este mismo momento, en donde para hoy es el día, el paro internacional por los derechos de la mujer. Bien. En donde tratamos de evitar todo este tipo de textos. Bien, muchas gracias. Y letras de la música. Muchas gracias, Mariana, que tenga buen día. No, hasta luego. Mariana Jordán, una de las integrantes de la Filarmónica de Mendoza. Hubiera querido quedarme charlando con ella, pero no hay tiempo, ya es casi la una de la tarde. El programa ha estado explotado hoy. Poneme un poquito de Bombón Asesino. A ver, quiero escuchar la letra de Bombón Asesino. Vamos a buscar la letra de Bombón Asesino. Yo sé que debemos tantas. A ver, a ver. Hasta ahora no se está. Bueno, es la música. Bueno, perdóname. La hora viene en bien, te digo, eh. No han dicho nada. Esperá, te propongo algo. A ver. Cortalo, cortalo. Te propongo, cortalo. Y en mi espacio, yo voy a estar un ratito, te analizo y te escribo la letra en dos segundos. Ahí está. A ver, a ver. Desafío. Es un desafío. Cuando se le va parando solita, ella sigue porque sabe que risa.